Yo te miro y se me corta la cara La respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando Yo te voy en mío llenando el vacío Subiendo y bajando Bailando Ese fuego por dentro me está enloqueciendo Me vas apurando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía Mi cabeza estaba así Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Una noche loca Ahí va a estar tu boca Y la noche loca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda notar Oh 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 Gracias.